El presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a seguir trabajando para fortalecer las condiciones que se requieren para un ejercicio pleno, un periodismo profesional y riguroso. El gobierno de la República comparte su convicción de que el ejercicio libre del periodismo es una condición indispensable en toda sociedad democrática. Por ello, este gobierno es y seguirá siendo respetuoso de la libertad de expresión y de la pluralidad de voces que se expresan en los medios de comunicación. Durante la ceremonia, con motivo del cambio de presidencia del Consejo de la Comunicación, el Ejecutivo Federal reiteró que su gobierno seguirá siendo respetuoso a la libertad de expresión. Déjenle que exhiba, señores, amigos del Estado Mayor, déjenle que exponga su manta. Estamos hablando de espacios plurales y de libertad a la expresión. Y a los amigos del periodismo, les reitero el compromiso que tiene este gobierno para generar, repito, las mejores condiciones para el ejercicio libre de su profesión. El primer mandatario refrendó el acompañamiento del gobierno federal en el esfuerzo del Consejo de la Comunicación. Las campañas del Consejo de la Comunicación van mucho más allá de la simple publicidad. Generan ánimo, orientan cambios y fomentan hábitos que inciden en el rumbo de nuestra sociedad. Finalmente, el presidente Peña Nieto dejó una reflexión. Y hoy tenemos un México bien distinto. Pero también estamos conscientes de los retos, de las grandes transformaciones y retos que tenemos por delante. Aquí lo importante es no esperar que alguien, y menos que solo un gobierno, venga a hacer esas transformaciones. Pensemos cada uno cómo y aportando qué puede comprometerse de mejor manera con México. Dejo hecha esta reflexión. Cabe mencionar que la presidencia del Consejo de la Comunicación la asumió Federico López Otegui y se premió al señor Rogelio Azcárraga. Con información de Araceli Rivera, Notimex.